Te amo, Gabriel, eres el amor de mi vida. Y a ti. ¿Escuchaste? No, no escuché nada. Mejor sígueme besando que soy tuya. No, no, es en serio. Se escuchó algo como si alguien llegara. Ya, son tus nervios. Mis papás no van a volver hasta la madrugada si fueron a casa de sus compadres. Mejor sígueme haciendo un amor, ¿sí? Ay, mujer. Ya hay que mandar a arreglar esta chapa. ¿Se atoró la llave? Sí, mi amor. Mañana mando a traer al cerrajero. De todos modos, Miranda está en la casa y ella no se hubiera podido abrir. ¿Y al final qué pérdida de tiempo ir a casa de mi compadre Toño? ¿Qué fiesta más aburrida? Ay, sí, qué flojera. Ya me quería regresar. Bueno, el chiste era hacer acto de presencia, ¿no? Si no, ya ves que luego los compadres se ponen decentes. Shh. ¿Qué es ese ruido? Seguramente, Miranda, que tiene el radio puesto. No, ese no es el radio. ¿No? ¿Qué demonios estás haciendo, Miranda? Papá, déjame explicarte. ¿Qué me vas a explicar? ¡Ares una desvergonzada! ¡Una cualquiera! ¿Cómo pudiste fallar a mi confianza? No, Sergio, no le peguen. ¡Cállate! Mira el chistecito con el que salió tu hija. Pero si te vas a comportar como una cualquiera, como una prostituta, en este momento te vas de la casa. Y tú, infeliz. La querías, ¿no? ¡Órale! ¡Ven! ¡Ven! Desde este momento no tienes casa. No tienes padres. No tienes nada. Para nosotros estás muerta. ¡Órale, fuera de mi casa! Sergio, no corras a nuestra hija, por favor. Ella cometió un error. ¡Que no! Y deja de llorar. Y súbete si no quieres pasar la noche en la calle. Por favor, papá, no me eches a la calle. No tengo a dónde ir. Si lo hubieras pensado antes de meterte con este. Señor, por favor, no la corra. Yo le puedo explicar, ¿sí? ¡Tú no te metas! ¡No puedo dejar a mi hija desamparada! ¡Ten calidad! Ella no la tuvo con nosotros. Tú te lo buscaste. Nosotros no te enseñamos esto. Papá, por favor. Vete de la casa. Váyanse de la casa. Váyanse. ¡Te dije que te subieras! ¡Sergio, por favor! ¡No hagas eso! ¿Y ahora qué voy a hacer, Gabriel? ¿Qué voy a hacer? No sé. No se me ocurre nada. Por favor, no me puedes dejar en la calle. Tienes que ayudarme. Vamos a tu casa. ¿Qué? Estás loca, Miranda. ¿Y qué vamos a decir? No sé. Aparte, todo esto pasó por tu culpa. ¿Cómo que por mi culpa? Yo no te obligué a nada, Miranda. Y cuando te dije que escuché ruidos, no me hiciste caso. No sé. Eres mi novio y tienes que ayudarme. ¡Órale! Los dos afuera de mi casa. ¡Ya, ya, ya! ¡Órale! 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 Pero shhh. No hagas ruido porque nos van a descubrir, ¿sí? Sí. Bueno, vamos a mi recámara. Ahorita yo le explico a mi hermanito que te vas a quedar, ¿sí? ¿Qué está pasando aquí? Mamá, es que íbamos... ¿Qué les pasó? ¿Dónde están tus zapatos? ¿Por qué vienes a esta hora? Pues, es que íbamos Miranda y yo y... Es que nos asaltaron, señora. Ay, Dios mío. ¿Pero están bien? Sí, ma, estamos bien. Nada más que, pues, se llevaron toda mi ropa y todo el poco dinero que traíamos cuando salimos del cine. ¿Qué pasa? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Qué pasó? Que asaltaron a nuestro hijo y a su novia. ¿Estás bien? Lo bueno es que están bien. Pero ahora lo mejor es que vayamos a dejar a Miranda a su casa. ¡No! Es que mis papás salieron de viaje y los rateros se llevaron mi llave. Bueno, mañana vemos lo de las llaves de mientras que se quede a dormir. Pero te vas a quedar a dormir aquí en el sillón, ¿eh? No vas a dormir en la misma recámara que mi hijo. Sí, señora. ¿A ti? Pues creo que bien. Ay, es mi mamá. Mamá, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí, mi hijo? En el desayuno les dije que iba a pasar por ustedes. Para ir a buscar al cerrajero que nos abra la casa de Miranda y que de paso le haga una llave, ¿no? Para cuando lleguen tus papás de viaje. No, 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 es que más bien pensamos... Señora, es que le tengo que decir la verdad. Y la verdad es que ayer mis papás me corrieron de mi casa y su hijo tuvo la culpa. ¿Qué? No, no, oye, no. No, mamá. Yo no tuve la culpa de nada. A ver, a ver. Vámonos a la casa. Ya, ya hablamos de esto, por favor, ¿sí? Oye, qué onda, ¿por qué? ¿En qué quedamos? No manches, ahora sí se les acabó el teatrito. Y entonces fue cuando mi papá entró a mi habitación y nos descubrió. Mi padre me pegó horrible, me dijo muchas cosas feas. Así nos sacó como estábamos. Mi mamá alcanzó a darme algo de ropa, pero mi papá la regañó. Uy, pero si me dan ganas, sí. Pero ahora mismo vamos a ir a hablar con tus padres. Pero, señora, yo no... Pero nada, tenemos que arreglar este asunto ya. Tú no te puedes quedar en mi casa. Para eso tienes la tuya, así que por eso vamos a hablar con tus padres. Mamá, ¿qué pasa? No pasa nada. Te dije que te fueras a tu recámara. Mamá, yo las acompaño. De ninguna manera. Tú te quedas, solo vas a empeorar las cosas. Vámonos, tengo que regresarte con tus padres. Vámonos, andando. Buenas tardes, señora. ¿Qué es lo que quiere? Vengo con su hija a... Pero ella no es mi hija. Y esta ya no es su casa. Mire, ¿por qué no se calma y hablamos de lo que pasó entre nuestros hijos? ¡No hay nada de qué hablar! Yo no voy a recibir a Miranda. Quédesele a usted a ver qué hacen. Es la mujer de su hijo, ¿no? ¡Que se la lleve él! Señora, por favor, no me deje en la calle. Yo no tengo a dónde ir. No me desampare, por favor. No te preocupes. Hola, señor. ¿Qué está viendo? Estaba viendo el box. Ay, a mí me gusta mucho el box. Si no es porque ya me voy con Gabriel, me quedaba a verlo con usted. Ya, vámonos, que ya es tarde. Hijo, les di permiso porque sé que están jóvenes, pero tu mamá no está muy contenta con ustedes. No me van a llegar tarde. No te preocupes, pa. Nada más vamos a ir un ratito a una reunión que hicieron unos compañeros. Vámonos. Oye, hoy te ves muy bonita, ¿eh? Gracias. Nos vemos al rato, señor. Don Fabián le preparé una limonada, le quedó riquísima. Oye, muchas gracias, qué oportuna, ya tenía mucha sed. Pero, pues, no me digas bueno, no estoy tan viejo. Mi Fabián o háblame de tú. No, ¿cómo cree? No vaya a pensar que le estoy faltando al respeto o que me quiero aprovechar. No, de ninguna manera. Ya hasta vives aquí. Y, bueno, pensé en hacer una limonada porque ya llevas mucho rato reparando tu auto y para que te refresques. Pues, me cayó de perla, así que, ¿qué crees? Está muy rica. Gracias. Gracias. Fabián, ¿has visto a Gabriel? Es que hubo un cortocircuito en mi cuarto y se fue la luz. Gabriel se fue con su mamá a hacer unas compras, pero, vamos, yo te ayudo. Sí, por favor. No, te digo que no había corto, solo se fundió el foco. Ahorita te lo cambio, te voy a poner de mientras este y ya luego te pongo uno bueno. Espera, ahí está. Ay, chiquilla, estás jugando con fuego. Pues, a mí no me importaría quemarme. ¿Y cómo dormiste, hijo? No, muy bien. Me desperté por un vaso de leche. Mi papá también estaba levantado. Sí, pa, anoche desde la cocina vi que iba a ser azotea. Es por... Es que hubo un cortocircuito y yo le pedí ayuda. Sí, había unos cables que hacían corto y... Sí. Se pudo haber hecho un incendio, pero ya, ya quedó. ¿En serio? Qué raro que haya ocurrido de madrugada. Sí. De todos modos, voy a subir a ver dónde fue el corto, porque no puede volver a pasar, ¿no? Perdón. Me siento, pa, porque voy a vomitar. Dime, Miranda, ¿qué pasa? Perdón, señora, es que a lo mejor algo me cayó mal. Me está empezando a molestar todo esto. Yo creo que lo mejor va a ser que agarres tus cosas y te vayas. No, señora, por favor, no me eche a la calle. No tengo a dónde ir. Y más que... Estoy esperando un hijo. Un hijo de Gabriel. Mamá, te iba a decir que voy a ir a mi... Ay, mamá, ¿qué onda? ¿Por qué me pegas? ¿Por qué te dije claramente que esta casa se respetaba? ¡Por eso! Sí, eso he hecho, la he respetado. Te dije a ti y a esa niña que en esta casa no iban a hacer sus porquerías y les valió sorbete. Mamá, es que no sé de qué me estás hablando. No ha hecho nada, te lo juro. Está embarazada. Miranda está embarazada. Entonces, ¿cómo me dices que no has hecho nada y esa muchacha está esperando un hijo tuyo? Qué chido, voy a ser tío. Ahora sí te desgraciaste la vida. Te la desgraciaste. ¿Cómo se te ocurre mandarme mensajes a esta hora? Porque solo así vienes. Mi esposa sospecha. No me importa. Y a ver, ¿cómo le haces para que tu esposa no me eche de la casa? O la convences o le digo la verdad. No me amenaces. A mí ninguna escuincla babosa me va a amenazar de que de verdad estás hablando. Que este hijo que espero no es de Gabriel, sino tuyo. ¡Estás loca! Es tu hijo, Fabián. Así que a mí no me echen a la calle. ¡No puede ser! Mi amor, no sé qué escuchaste, pero no es cierto. ¡No me toques! Claro que es cierto. Y qué bueno que ya se enteró, señora. Porque este hijo que espero no es de Gabriel, sino de su marido. ¡Gracias! ¡Gracias!